Entre mujeres, entre amigas, con Pati Estrada. Con Pati Estrada. Ya te vi, toda tu guapa, toda bella, que te fuiste ahí a ser moderadora del debate. No vamos a entrar en detalles políticos porque no nos atañen en este espacio entre mujeres, entre amigas, pero sí quería felicitarte. Gracias, güera, preciosa. Obviamente, por algo te eligen a ti, mi queridísima Pati, y es porque eres toda una profesional en tu área. Ay, güera. Y estamos bien orgullosos de ti. Yo, yo estoy muy orgullosa de ti en este lugar. Ay, chiqueo. Y te vi, toda guapa. Bueno, siempre eres guapa, pero particularmente ese día. Oye, Dani Reyes. Saludos a Dani Reyes. Que es mi maquillista de confianza. Sí. Y Toño Pichón, que es mi estilista de confianza. Le mandamos abrazos. Les dije, hagan lo que puedan. Sí. Y la verdad, se dio. Por eso, por eso te amo. Sí, 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 yo. Hagan lo que puedan y como se pueda. Y gracias a Dios se dio. Es que tú siempre en 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 lado formal, la verdad es que digo, no es que les quieras pedir así como que el chino, el rizo, porque pues al final el área amerita una formalidad. Oye, ¿te cuento algo? Les cuento algo. Cuéntame cosas que no se vieron. Cuéntanos, cuéntanos. Pero algo así ya más personal. Obviamente, pues ya mi mamá ya no está y mi papá tampoco. Entonces, una de mis tías, bueno, que es prácticamente mi tía, como si fuera mi mamá, mi tía Marta. Oye, ya me enteré. Sí, tía. Te va a ir muy bien. Sí, tía. ¿Cómo te vas a ir? Y yo, no, pues tía, me están pidiendo obviamente un saco negro. Y ya lo tienes, ya, ya lo tengo. ¿Y cómo es? Y yo medio ondulado. Pándame la foto. Le dije, no se va a ver igual. Ok. ¿No quieres los aretes de oro blanco? Y yo, tía, preciosa. Y yo, no, porque me pidieron ir con una joyería discreta. Dice, los había comprado por ti para cuando se diera una cuestión especial. Y yo, mi vida. Casi mi lágrima. Yo, tía. Pues no, menos que me vuelva a casar, los voy a poder utilizar. Pero para el debate, no, tía. Te lo agradezco. Oye, para las, para las bodas de, pues que se estilan algunos lugares que boda de aluminio, de papel, de plata, de oro, de no sé qué. Tú ya vas para ellas. Oye, bueno, ya tengo 20 años de casada. Pero te, ¿Ahorita que dijiste eso? Changón. Yo quiero ir a bailar la del Huitlacoche. ¿Cuál es esa, güera? La de hace caso el Huitlacoche. Tan, tan, tan. No, mi casa. No. No, ha sido una fiesta. Pónganle, por favor. ¿Se puede? ¿Se puede? Ahí, sí. Gracias, Barbarita Chula. Es que ¿Qué es eso, güera? No sabes que tengo un equipo. ¿Querías a Renato? Sí. No, a ella la adorarías. O sea, es mi productora, pero anda editando. Ya le echo. Yo, 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 súper recomendadas mis dos niñas, pero en el área de noticias, definitivamente, mi Barbarita. Ay. Mi Barbarita. No, no sabes. Hola, Barbie. Oye, güera, yo nada más conozco payaso del rodeo. Sí. No, a mí ya me harta el payaso del rodeo. Ay, a mí me gusta payaso del rodeo. No, no, ya pasó. Si me vuelvo, si me vuelvo a casar, esa también la pondría. No, tienes que, tienes que poner la próxima vez que te cases, que tienes que hacer tus bodas especiales. Quiero que escuches esto, ahorita lo vas a escuchar aquí. Tú se le puedes subir. Sí, sí, sí. Aquí la escucho, aquí la escucho. Sí, sí, la escucho. No, pero eso no se escucha nada. A ver, a lo mejor, ven acá, ven acá. A ver. A ver. Ah, quiero tener. Esa es la de ahora, Pati. Esa es la de ahora. Puro zapatazo. Ah, taratata. Pero esa es la de. No, rompas más. No, ya pasó de moda. Mi pobre corazón ya no. Esa ya pasó de moda, no. La de ahorita es la del baile. La carambina de Ambrosio ya también pasó de moda. Pues mira, es parte del listado, de la playlist. Ajá, pero si dices, ay, no, 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 no la traigo, ah, no pasa nada. Pero que no me digan que no está la del huitlacoche. Sí. Porque esa no es boda. Porque esta es como que te imaginas el guajolote. Oye, cuando tuve unos tíos que llegaron a los cincuenta años de casados, yo estaba muy niña, pero me acuerdo perfectamente. Ay, pobres, casi los llevaron en diablito cargando a los dos. Pero los veías felices. Ya estaban muy grandes, Sonia. Pero se veían felices. No, ya no, obviamente, creo que no sabían ni dónde estaban mis tíos. No sabían ni a dónde los llevaban. ¿Recuerdan cómo salió Hannibal Lecter en ese diablito? En esa escena de diablito cuando se lo llevan. Así sentí que se llevaron a mis tíos de cincuenta años de casado, de sesenta. No, ya estaban muy viejitos y yo digo, no, yo no quiero llegar a eso. Si voy a hacer una fiesta, todavía puedo aprender a bailar. Tú si quieres te quedas en tu casa. Ajá. Pero que en honor a ti hacemos la boda, la celebración. ¿Cómo me vienes a decir que no vas a querer una celebración, no? Yo sufro. No, 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 no. Fíjate, nos dice Barbarita que hay, hay lugares, fíjate, las, las bodas. Ajá. Mira, te digo que es mi productora, mira, está en todo, te digo que está, pero si aquí a las vivas. Mira, para las bodas, tú ya llevas veinte, yo no puedo entender ese asunto. A ver, mira, un año bodas de papel, dos años bodas de algodón, tres bodas de cuero, cuatro bodas de lino, cinco bodas de madera, seis bodas de hierro, siete bodas de lana. Fíjate que yo llegué solamente a los cinco bodas de madera y ni celebré. Celebré más mi divorcio que la boda, usted comprenderá. Bodas de bronce, ocho años, nueve años de arcilla, diez aluminio, once acero, doce de seda, trece de encaje. Ay, me suena bien bonito. Ay, trece de encaje. Ay, ¿y cómo no me quedo a los trece años? No, y los doce de seda también, ¿no? Ajá. Luego, catorce de marfil, quince de cristal, dieciséis de hiedra, diecisiete de alelín. ¿De qué? Dieciséis de hiedra suena horrible. Suena horrible. Suena horrible. Muy feo. Alelín me suena bien, diecisiete años, cuarzo, dieciocho, fíjate. Madre selva, diecinueve, y ¿qué crees tú? ¿Cuál es esta? Espérate, diecinueve madre selva, pues, ¿qué pastel o qué? Ajá. Pero suena bonito justo. No se vaya a romper. Justo trátanos con cuidado porque esto está así como que muy juicioso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? ¿A los veinticinco? Ay, no, Pati, más que a los veinte. Bueno, veintiuno, veintidós. Bueno, veintiuno, a ver, veintiuno. Veintiuno bodas de roble, va. Cobre, veintidós. Agua, veintitrés. Bodas de agua. Bodas de agua. Que eso nos hace falta. Nos hace mucha falta. Bodas y agua. Veinticuatro bodas de granito. Y veinticinco, que son como los que sí hacen pachangón, bodas de plata. Tienes razón. Bodas de plata. Sí, se puede. Sí, se puede. Oye, bodas de oro, tus tíos, cincuenta años. A los cincuenta años. Oye, sesenta años, bodas de diamante. ¿Quién llega a los sesenta años? Te digo, pues así llegan en diablito, llegan en diablito. ¿Habrá alguien que se ha llegado a los sesenta años? Pues se casaron a los diez, ¿o cómo? Deja tú. ¿A qué edad se casaron? ¿Cómo se soportaron? No, pues ambas cosas. Digo, a los setenta, pues. Ajá. ¿Qué jóvenes? Claro, qué jóvenes. Oye, y diría la grande de la canción, que ya ves que es canción, creo que de Juan Gabriel, la de costumbres. Ahora, noventa y cinco años, bodas de Onyx. ¿Cien años? ¿Noventa y cinco años? Sí, espérate. Bodas de hueso, los diez años. Yo creo que alguien que sí lo celebra, ¿no? Ya quedó. En el panteón. En el panteón. En el panteón. O sea, qué cosas tan más curiosas pasan en esta vida, mi queridísima Pati Estrada, y ojalá hubiese ese respeto a las relaciones entre parejas y entender. A mí sí me gusta la monogamia, monogamia, Pati. A lo mejor soy de la, de una forma de ser muy anticuada, pese a que muchas personas pensarán, sí, soy muy open mind en el sentido de, sí, respeto tu ideología, más la mía y así, pero sí me encanta la monogamia. Además, te voy a decir, bueno, tú, tú lo viviste en cinco años. Sí. Yo lo he vivido en veinte años y sí es una talacha diaria. O sea, es como una plantita, sí le tienes que poner agua, no demasiado para que se te pudra, no, insuficiente para que no se seque, ¿no? Y llega un momento en que, donde creo que ya sí se genera en automático un equilibrio. Sí. No quiere decir que hay una vida perfecta, ¿no? Fíjate que estaba viendo una publicación tuya justamente de, le escribías bien bonito a, a tu esposo. Ah, mi marido. Y él también te contesta, entonces, digo, guau, o sea, híjole, es que ya está muy complicado llegar a los, después de los cinco años de matrimonio. Sí. Me dices ahorita que veinte, sí, mis respetos. Mira, te voy a decir algo, les voy a decir algo. Sí. Aunque fue nada más un formato muy rígido del debate, cuando empecé a leer las líneas, mi marido es locutor profesional, también locutor de radio comercial. Le saludamos. Le saludamos a Gerardo Mani. Gerardo Mani, un abrazo. Entonces, me dijo Gerardo, a ver, vamos a empezar a ensayar. Y tú sabes que como locutores traen un ritmo, una pausa, una intención, una entonación, ¿no? Y como periodista, pues obviamente yo traigo otro tono. Te vas al contenido. Te vas más al contenido, claro. Otro tema. Entonces empezamos a ensayar las líneas y me dicen, no te enojes. Y yo, ¿qué? No me transmites nada. Y yo, ¿cómo? Pero a ver, son los textos así de dos o tres líneas y el formato es rígido. No voy a poder preguntar algo, me dijo. Aún así, son como los trabalenguas. Si logras hacer un buen trabalenguas, aunque no se entienda lo que te está diciendo, tiene ritmo, tiene pausa, tiene intención, tiene entonación. A veces aceleras, a veces bajas velocidad. Y tendrás la atención de las personas que estábamos. Sin exagerarles, sí repasamos las líneas en tres días como unas cien veces. Para que ustedes se den cuenta, el tamaño de profesional que es Paty, muchísima gente pensaría que este tipo de acontecimientos son ah, ah, me presento y ya. Sí, no. No, tiene todo un detrás, hay una preparación. Hasta el hecho, sí, del vestuario que acabamos de mencionar, del tipo de maquillaje que acabamos de mencionar, de la disciplina de estar anticipadamente para esta ocasión, de hacer un previo, porque hacen reuniones previas. Hicimos ensayos. Para los ensayos, yo, yo, obviamente, pues traté de dar lo mejor de mí en los ensayos, ¿no? Y entonces, cuando llego a casa y le digo, mira, es que ensayamos, a ver, lémelo, ¿no? No les miento. Hasta para abrir la primera línea de decir, muy buenas tardes, me decía, estás falta de fuerza. Muy buenas tardes, estás gritando. Muy buenas tardes, estás enojada. Ay, muy buenas tardes, estás relajada. Yo, ¿y cuál es? El maldito tono de las muy buenas tardes. Tienes que encontrar tu tono. Entonces, él, muy buenas tardes. ¿Me entiendes? Y yo, a ver, vuélvelo a repetir. Muy buenas tardes. A lo que voy, Soni, sí hubo una preparación. Sí, una firmeza que también. Porque aquí, afortunadamente, tengo una pareja que hace exactamente lo mismo que yo en la parte comercial y en la parte periodística. Le voy a decir. Tienes una pareja que hizo equipo contigo. Sí, sí, sí. Es mi mejor coach, porque como le puse en el post, me enseñas, me corriges y los resultados se dan, y él ha compartido los momentos profesionales más importantes de mi vida. Porque no solamente es decirte, bien, lo estás haciendo bien, es llevarme de la mano, Soni. Y cuando obviamente le dije, ¿cómo estuvo? Me dijo, por ahí nada más te comiste, un silencio. Fuera de eso, me encantó. Le dije, bueno, ¿y qué dijeron en la sala? O sea, porque yo no quería hacer ni nota ni meme. Eso pacté con Valerio. No tenemos que hacer ni nota ni meme. No, se expresaron muy bien y sintieron que los dos estuvieron, obviamente, a la altura. Y yo dije, ya con eso. ¿Qué vamos a decirlo con todas tus letras? Obviamente, tú sabes que no es ni mucho menos que yo te esté chayoteando o mintiendo, Pati. Son dos de los profesionistas más respetados en el estado de Puebla. Hay que decirlo con todas sus letras. Gracias, mi güera. Fíjate que alguien estaba comentando. A ver, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. Digo, yo tengo el conocimiento laboral de un Juan Carlos Valerio, pero te es cómodo. Yo lo siento como tú, que sí hace armonía para trabajar, pero tú me dirás si es fácil o difícil. Valerio fue como algunas semanas mi primer jefe inmediato en Grupo Tribuna. Él iba para TV Azteca y yo apenas estaba empezando en general la comunicación y empecé en Tribuna. Y yo siempre lo vi como alguien muy estricto. De hecho, obviamente, cuando él llega a TV Azteca y luego se va a Milenio, es un hombre muy estricto, pero es un hombre muy disciplinado. Y me queda claro que para alcanzar esos niveles de éxito en el mejor sentido, necesitas tener una disciplina profesional y necesitas ser estricto cuando se necesita ser estricto. Cuando nos dieron a conocer qué íbamos a hacer nosotros los moderadores, de entrada pregunté, ¿fue por unanimidad o hubo alguna abstención, Soni? Porque eso cuenta mucho. Y obvio, estamos hablando de que, sin entrar en los temas políticos, pero son dos coaliciones y MC que va separado. Cuando nos dijeron, por unanimidad, las dos coaliciones más el partido de MC, apoyó los nombramientos, yo dije ya llevamos un voto de confianza de los representantes de los partidos. Y una responsabilidad, Pati. El voto de confianza de los candidatos y el voto de confianza del Instituto Electoral del Estado. Es decir, entonces, entramos con el pie derecho, en pocas palabras, nadie está vetando nuestro nombramiento. Eso amerita que nosotros estemos muy concentrados y tratemos de hacer un trabajo profesional, porque si tú miras de más, si tú sonríes de más, si con el otro te muestras muy serio. Puede notarse una preferencia. Claro. Tienes que ser muy cuidadoso, por eso les digo que es toda una preparación y toda una logística y todo un ritual el que se tiene que hacer. Sí, entonces, hasta cuidar eso, porque aunque no íbamos a hablar de más, más que las líneas que estaban establecidas, cuidando eso, entonces, la afabilidad para todos y que nadie se sintiera como excluido o que le hable golpeado o que lo ignoré o que no le dije bienvenido o que no le dije buenas tardes. Que le dieron unos segundos de más. Sí, es correcto. Sí, todo eso. Y la verdad es que trabajar con él ha sido una gran experiencia. Sí, también muy, muy metido. Ya, obviamente, al final que Juan Carlos tiene todos los años en tele, yo hice un rato televisión y eso también me ayudó. Entonces, sí es mucha presión porque es ponle atención a las líneas que estás leyendo en el teleprompter. Cuida todo lo que acabamos de mencionar, el tono, la voz, etcétera. Y además, escucha lo que están diciendo en el chicharito. Claro. Y en algún momento estábamos ya en el debate y luego resulta que estaba hablando el reloj y desaparece un momento el reloj. Entonces, yo ya no sabía si Lalo habría que cortarlo o dejarlo hablar. Y empieza, empieza el productor, que además un tipazo, porque le dije, oye, Ariel, qué padre trabajar contigo, porque no mientas madres, no insultas a la gente. ¿Cómo se llama? Ariel. Ariel. No recuerdo su apellido. Justo es lo que quería. Productor en la Ciudad de México. Y le dije, oye, qué padre trabajar contigo. Dice, no, bueno, todo sumó. Y entonces empieza Ariel a decir, Patriz, interrúmpelo, interrúmpelo. Pero Valerio me había dicho algo. Hasta que tú estés a cuadro, en ese momento empieza a hablar. Y como yo no estaba a cuadro y estaba hablando Eduardo, yo dije, si ahorita lo interrumpo y ya no aparece el reloj, se va a ver como una falta o se puede ver como un favoritismo. Entonces, digamos que yo digo, ¿entro o no entro? Y en el momento que voy a entrar, dice Ariel, Valerio, entra, entra ya. Y entra Juan Carlos. Y yo, gracias, candidato. Y continuamos. Quien sabemos cómo iban la guía y las líneas, nos dimos cuenta de ese... De ese detalle. De esa situación, claro. El resto, afortunadamente, no lo observó. Entonces, ponle atención a todo, mi Sony. Y que el productor esté aquí con el chícharo, diciéndote, vas, 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 y ¿sabes qué? Y cámara cinco, y cámara cuatro, y voy contigo, y vas el cue, y empieza, y manda. Y eso, qué padre que lo comentes, Pati, porque estás de acuerdo que el formato de radio tiene una ventaja. Sí. No nos están viendo, ¿no? Y además, si de pronto nos ven, porque pues, por ejemplo, en el caso de Facebook y demás, es más relajado. Más de, más de, más de, no sé si la palabra sea de cotorreo, pero más relajado, más relajado. Entonces, si estás con el café y acá y te ves y se te viene el cabello para acá, no pasa nada. Correcto. Pero la imagen visual de TV necesita otro cuidado. Bueno, Sony, me mandé a hacer mis lentes. Me mandé a hacer mis lentes. Otro de los detalles de inversión, que yo siempre les he dicho, o sea, la gente de tele, mucha gente dice, es que quiero trabajar en televisión para ganar mucho dinero. Ojo, no siempre se gana mucho dinero, y hay que invertirle mucho, porque tienes que cuidar tu imagen. Sí, sí, sí. Entonces, de pronto la ganancia llega a ser un poquito más reducida. Correcto. Déjenme les latir. Y dije, bueno, tengo mis lentes con los que normalmente manejo, porque no veo bien de lejos. ¿De lejos? No, pero entonces le digo a mi marido, oye, necesito mandarme a hacer los lentes. Voy con el oftalmólogo, me dice, van a hacer lentes progresivos. Y yo, ah, fregados. Sí, para que veas de cerca y veas de lejos. OK, de acuerdo. ¿Cuánto tiempo más o menos me voy a tardar en adaptar? Pues dice, yo le calculo que hacía un exagerado como dos semanas. Y yo, ¿cómo dos semanas, doctor? Si necesito leer el telepronter. Total, que me pongo mis lentes. Lo empecé a practicar y mentalmente dije, tengo que adaptarme a los lentes, tengo que adaptarme a los lentes. Llegamos al ensayo y yo, ¿ves el pronter? Y yo, no. Letra más gorda, letra más grande, letra más gorda. Se volteaba a leer y me dice, oye, Patricia, estás ciega, ¿no ves o qué? Y yo, sí, le digo, pero dice, si traes los lentes. Y le digo, y son nuevos, pero necesito la letra más gorda y más grande. Y así se quedó, letra gorda y grande. ¿Y eso no confunde a los dos? No. Porque es el mismo pronter. No, sí, es el mismo pronter y entonces, obvio, pues cada quien ya llevaba sus líneas. Y a diferencia de otros. Y eso también podía haber ayudado y favorecido. Letras grandes y gordas, Patricia. Sí. Y letras no gordas y más taquitas, le toca a Valerio. Pero fíjate, ahí sale la cada quien se acomoda y ya sabía en qué momento intervenir. Entonces, nos dice el productor Ariel, hay un bloque en donde va uno y el otro, uno y el otro, uno y el otro, voy a guardar silencio para no distraerlo, ¿sale? Y cuando empieza la intervención de los candidatos, entonces ya digo, cámara cinco, cámara nos cae, ¿qué más qué? Ok, entonces empezó uno y otro. Y sí me dijo Valerio, hasta que tú estés a cuadro, en ese momento empiezas a hablar para que no se escuche cortado. Y ellos también en la cabina ya de transmisión sepan en qué momento abrirte el micrófono. ¿De acuerdo? Y yo de acuerdo. Y ya, viendo todos lados. El nervio, el nervio ya lo traía, pero el nervio central fue cuando veo ya que está la pantalla para iniciar y dice cuenta regresiva, uno cincuenta y ocho. Y dice Ariel, en un minuto entramos, pendientes, treinta segundos, quince, diez. Es un momento más estresante. Mira, te lo vuelvo a contar, Soni, y me vuelvo a ir a ir a ir a ir a ir. Sentí el nervio en el estómago y entonces ubico rápidamente el tono de que me dijo Gerardo, muy buenas tardes. Y en ese momento dije, ahora sí es la verdadera, la real, ¿no? Sí. Y tiene que salir lo más impecable, porque quienes tienen que lucirse efectivamente son los candidatos y porque están esperando de nosotros total profesionalismo. Y de manera individual dije, aquí me juego muchas cosas. Pero, exacto. O sea, sí tenían que lucirse los candidatos, pero al final del día, ustedes tienen un papel súper fundamental de esa interacción que tienen que dar los candidatos y que cuentan mucho de por algo los eligen. O sea, no es así como que, ¿a quién viene? Ah, pues, para ti, que venga. No. Hay un detrás de también saber a quién van a elegir. No es tu primera experiencia en debate. No, ya tuve dos debates anteriores. El primero, y además, güera, los vi, los volví a ver. Dije, a ver, no me gusta mucho verme, pero dije, tengo que verme, tengo que verme. ¿Pero de qué no nos gusta? Ahí me pasa que yo grabo los videos y les digo, ay, chequenlos, por favor, que todo bien, porque no me gusta verme. 2017, que fue el debate a la presidencia municipal y ahí competía entre los más importantes, Eduardo Rivera y Claudia Rivera, y ahí gana Claudia. Luego fue el debate del INE, la extraordinaria de la elección 2019, cuando competía Miguel Barbosa y Enrique Cárdenas, y esa fue la mejor experiencia profesional de mi vida, porque ahí sí tuve que hacer preguntas, y para eso me preparé como un mes y medio, hablando con migrantes, hablando con indígenas, hablando con mujeres, hablando con temas de inseguridad, o sea, hubo una gran preparación. Mi cuartito donde trabajo, todo estaba lleno de papeles, todo lleno de papeles. Y este, que sin duda también se convierte en un debate muy importante para mí, primero, obviamente por el tercer voto de confianza que se me da, porque también cuando me buscaron me dijeron, puede ser que no, eh, ya dirigiste el debate pasado, y normalmente la gente no repite. Yo dije, pues estoy sabedora de eso, y me dijeron, si no es el de la gubernatura, podría ser algún debate en el Senado, entre los candidatos al Senado, que no debería tener menor relevancia, pero la realidad es que es el debate más importante de todo pueblo, el debate de la gubernatura, y era un solo debate, un solo debate oficial. Entonces dije, bueno, pues está bien. Entonces, ya con estos tres debates me vi, dije, no, en 2017 estuve nefasta. No inventes, 2019, no estuve nefasta, pero estuve muy seria y parecía yo enojada, y apreté mucho la mandíbula, porque yo saqué lo de mi papá, apretar mucho la mandíbula cuando tengo mucha presión. Empiezo a jugar con los dientes y con la mandíbula. Se nota la rigidez. Oye, pareciera que soy un rottweiler. Ajá. Ya me di cuenta, pareciera que soy un rottweiler. Y entonces acá fue, tengo que ser afable, sonreír ligeramente, para que en la medida en que sonrías, salgamos. Y volvemos al asunto, como cada detalle cuenta, y sobre todo a cuadro, que puedes no decir nada con palabras, pero tu imagen está reflejando muchas cosas. Así es. Si te pasas de sonrisa, puede parecer que te estás burlando. Es correcto. Entonces, tiene que ser una suave línea, y eso yo se los digo muchísimo a mis niños, porque les digo, relájense para una fotografía. Abran la boca sin necesidad de, ah, sutilmente. Sutil. La sutileza de las cosas. No sabes cómo sufrí con la foto institucional, que la verdad la veo y digo, ay, salió bastante bien, ¿no? Y entonces dicen, ¿y dónde va este, dónde va a ir Valerio? No, pues en medio, ¿sale? Sonrían, y empiezo a sonreír, y de repente siento como me está temblando el cachete, Sonny, cuando ya tengo mucha tensión. Entonces, yo estaba sonriendo, pero el cachete me estaba temblando, ya me estaba temblando, y yo, ya que termine, ya que termine. A mí, ¿sabes dónde me pasa? En mi mano. Ajá. O sea, cuando estoy con el nervio de alguna situación como la tuya, de ese nivel, este, me tiembla. O sea, me tiembla, y sí, y tengo que bajarla, utilizar algo, agarrar el teléfono, porque mira, si agarras el teléfono tienes un poquito de más soporte, pero lo tienes que agarrar con rudeza, porque si lo agarras ligero, también le haces esto, y bailoteas. Sí, es correcto. Y bailoteas, pero te vas conociendo en esos niveles de estrés. A mí al día de hoy, Pati, te puedo decir una cosa, me invitan a la conducción de más de 100 personas, y yo voy nerviosa. Sí, tengo más de 20 años en el medio. Es correcto. Y yo voy nerviosa. Siempre va a pasar que los primeros minutos empiezas con, pero ya después, no te quieres bajar. Sí. Es una adrenalina que no te quieres bajar, y me imagino que tú ya encarrilada, que no faltaron preguntas. Sí, sí, sí. Pásenme más. Pásenme más. ¿Qué tengo que decir? Te voy a decir, y también nos plantearon escenarios, Soni, escenarios que podían darse, porque en un debate en vivo todo puede pasar, y entonces nos pasaron tarjetas de que, ¿qué pasa si un candidato se acerca a otro? Candidato, por favor, apele a usted y acate usted el artículo tal de la ley electoral, usted no se puede acercar a otro candidato. Ajá, pero espérense, y si un candidato se sale del debate, ah, artículo tal, el candidato está abandonando el debate, entonces puede continuar porque hay dos contenientes. Ajá. Y si en un escenario dramático se sale otro candidato y se queda uno, en ese momento ustedes suspenden el debate porque ya no hay condiciones para debatir. Ajá. Ajá, y si otro se quiere golpear a otro candidato. Justo te iba a decir eso, y si alguien quiere darse de moquetazos. Yo dije, eso podría ser que no lo creo, porque dije, sí, te creo que tenemos tres políticos que muy a su estilo, pero muy civilizados, y se conocen los tres, y vaya. Ajá. Y dije, bueno, ajá, y si uno le quiere golpear al otro. Porque no sabemos con qué argumento va a salir, entonces no sabemos la reacción del otro. Con que adrenalina pueda salir, ¿no? Y entonces dijeron, ah, no te preocupes, el artículo tal, bla, 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 y en ese momento se solicita la fuerza pública para que venga a separar a los y yo dije, ¿y quién demonios se va a aventar ese tiro? Ajá. Porque al rato entonces, ya estás hablando de palabras mayores. Claro, por supuesto. Yo decía, por Dios santo, que no seamos meme, que no seamos nota, y que no se vayan a agarrar los candidatos a golpes. Que se dediquen a justo lo que necesitamos los poblanos de todo México. Así es, mi güera. Información acerca de sus planteamientos y de sus propuestas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues, mira. ¿Con qué te quedas de la experiencia, nada más para cerrar? Mira, Bati traía otro tema, que también muy delicado, de otra índole, que íbamos a platicar, pero la verdad que dejé que fluyera porque qué interesante. Yo creo que mucha gente que nos está escuchando, díganme no, mis niñas que están acá, tenían idea y conocimiento de todo el trasfondo que se que se genera para una cosa como esta, como un debate, eso es un todo de cosas. Es como cuando llegan mis niñas para hacer sus prácticas y piensan que nada más nos sentamos. Ajá. Y ya hablamos. Cuando hay una preparación de fondo, cuando ya previamente, ellas lo saben, que que en las tardes yo me sigo informando, 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 y luego les digo, mira esto, esto, mira lo otro, es esto, y lo decimos, porque es un constante aprender. Sí. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es el mensaje? Porque seguramente ahorita más de una persona está poniendo atención a todo lo que dices, que no se imaginaba que había detrás de un debate. Me quedo primero con saber que dentro de casa tengo un gran apoyo, un apoyo no solamente personal, sino profesional. Qué bonito que te fuese a ese primer punto. Sí, 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 en casa tengo un gran apoyo profesional y eso me guía mucho, ¿sabes? Y ojalá entendieran allá en los que nos están escuchando que tienen parejas la importancia que significa el apoyo en nuestro aspecto laboral y que se entienda cuál es nuestra responsabilidad. Imagínense que en lugar de estarte diciendo, mirasle por acá, por allá, la pareja de Pati le estuviera diciendo, y seguro después te vas a ir a comer con los candidatos, ¿verdad? Y seguro te vas a ir a platicar con no sé quién. Y seguro te platicas con ellos para... O sea, qué importante es sentir un soporte de alguien para los rangos y sobre todo en el que tú te estás obviamente desarrollando. Y segundo, pues, actualmente estoy en una gran empresa y eso en automático hace que también se vea mi trabajo. Y tercero, que para mí es lo más importante, que han valido 25 años de esfuerzo. ¿Dónde los metes, Pati? Tú también a los 10 empezaste, como los que se casan ahí. Los 11. Que ha valido la pena, Sonny, cada decisión personal que he tomado para estar en mi trabajo al 100 y que no he necesitado besarle la mano a nadie ni aceptar un solo peso ilegal para hacer lo que hoy soy. Y que es mi trabajo el que habla y lo que me pone enfrente de estos retos, que para mí son muy grandes. Y yo le agrego, Pati, que sigues teniendo la misma humildad, porque para el nivel de periodista que tú ya has logrado, has conseguido, a mí me admira que todavía te des el espacio para venir conmigo a mi humilde programa, aquí en La Romántica 92.9. Para mí, o sea, por eso yo siempre, yo no hallo cómo agradecerte el que tengas esa deferencia, dijeran por ahí, de venir a mi cabina y de seguir compartiendo conmigo como amigas. Porque bien podrías negarte y darte tu taco y decir, no puedo, no puedo, no puedo. Las veces que Pati no viene es porque realmente está en alguna otra ocupación, alguna situación. Has viajado, Pati, o sea, de, ahorita salgo al noticiero y tengo que irme a la Ciudad de México porque esto y esto y lo otro, y me da las explicaciones cuando ella simplemente podría decirme, no puedo mañana, te aviso cuando pueda. Y me dices, Pati, me cuentas, fíjate que esto, fíjate que lo otro, fíjate. Es una deferencia que yo admiro y aprecio con todo el corazón. No lo pierdas, Pati, porque eso te engrandece de lo que de por sí ya tú eres. Ay, mi güera. Estoy bien orgullosa. Ay, mi güera. Y bien contenta de que hayas venido. Y gracias por compartir estas anécdotas de estas experiencias. Cuando ya mi papá estaba muy grave antes de morir y cuando se estaba dando todo este fenómeno, me decía, bueno, y este, yo le decía, bueno, ¿y cómo viste? Y todo bien. Le dije, ¿y cómo me ves? Y él me dijo, te veo como la Pati de siempre, de fines de semana, con sus tenis. Y eso para mí es lo más importante, más allá de la parte profesional. Entonces, la verdad es que yo te agradezco. Ya me puse sentimental, pero te agradezco de todo corazón tu amistad, que sí me abras también un espacio en tu vida misma, tu confianza. Y para mí es un privilegio estar contigo, porque ahorita que entré a tu cabina, te dije, esta cabina huele a Sonia Manzano. Y para mí eso, la verdad es que representa mucho que me tomes en cuenta también para esta parte profesional para ti, porque sé el empeño que le pones a tu programa diario, porque sé que eres perfeccionista, porque sé que quieres que salgan las cosas bien, y que si estás invitándole a alguien y le abres el micrófono, es porque confías en esa persona. Y entonces, independientemente de nuestra amistad, yo sé que tengo un compromiso contigo, y cuando no lo pueda hacer de manera definitiva, que me digas, viene la otra temporada, Sonia, ya no me da, sé que lo vamos a entender, pero mientras me dé, aquí voy a estar los jueves, aquí me vas a seguir aguantando, porque este es jueves de entre amigas y entre mujeres. Preciosa, Sonia. Gracias. Gracias a ti. Este es tu espacio. Gracias, preciosa. Muchísimas gracias. Oye, bien contenta, bien orgullosa. Bien orgullosa. Gracias, querida güera, y gracias a todas y todos. Y quédense, porque ya vienen las complacencias, y pues bueno, se va a quedar este especial, ya saben, este video se va a quedar, por si se lo quieren mostrar, a sus hijos que están iniciando con sus sueños en los medios de comunicación, fue recientemente el día del comunicólogo, recientemente, y si tienen el mismo sueño que en un día tuvimos Pati y yo, ojalá y les pueda mostrar este video que se va a quedar en nuestro canal de difusión en YouTube, que se llama La Romántica Puebla TV, y también se va para podcast en Spotify, iVoox, y también en Google Play, como Las Locuras de la Romántica. Rezamos. Gracias, Pati. Gracias, güera. ¿La voto? Sí. La voto. Gracias, güera. Gracias, güera. Gracias, güera. Gracias, güera.